Según los gobernadores, el programa de alimentación escolar no tiene recursos para funcionar. ¿Qué va a pasar? Al término de la cumbre extraordinaria de gobernadores sobre la crisis del programa de alimentación escolar PAE, se convocó a una mesa de trabajo con el gobierno nacional para enfrentar esta problemática. El programa de alimentación escolar, como se le ha trasladado a los departamentos, está desfinanciado, por lo menos en 380 mil millones de pesos sin ampliación de cobertura, lo cual hace el programa inviable e insostenible.